... Álvaro Álvarez Fernández, primer premio 2014 y 2015 del concurso internacional de Gaita-Manclimón-Lorient-Francia. Y a continuación, la Asociación Folclórico-Cultural Juan Navarro, que nos deleitará con sus actuaciones. Gracias por vuestra asistencia. Voy a tocar dos piecinas para abrir el acto. La primera es una estalla de cantares tradicionales asturianos y la segunda son unas rumbas. Luego, después de la actuación de mis compañeros, pues bueno, haré otra breve actuación para hacer un repaso por lo que es el folclore asturiano, por las diferentes zonas de Asturias, el tipo de repertorio que se toca, los ritmos, un poquitín más extenso. Pero bueno, ahora para introducir el acto, como bien os dije, primero una salla de cantares y después unas rumbas. ¡Tos presto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!